Tantos problemas estructurales que resolver requiere consensos. Ningún presidente ni ningún gobierno va a lograrlo por sí solo. Tenemos que unirnos detrás de este objetivo. Hoy, dos millones de personas buscan trabajo y no lo consiguen. En parte, por los altos costos de contratar. Aunque parezca increíble, Argentina es el país de la región con más brecha entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado. En estos casi cuatro años de gobierno se crearon un millón doscientos mil puestos de trabajo. Un millón doscientos mil. Pero sabemos que no alcanza. Tenemos que generar más. Y la etapa que se viene es una etapa de crecimiento. No solo para el país, sino para cada familia. Para cada argentino. Se viene una etapa de cambios que van a aliviarles el bolsillo. Para que no les cueste tanto llegar a fin de mes. Para que dejen de preguntarse. ¿Hasta cuándo voy a tener que ajustarme? Por eso lo que se viene es menos impuestos para más trabajo, para más argentinos. Vamos a reducir a cero las contribuciones patronales por cada empleado nuevo que contraten las pymes. Durante todo el 2020 vamos a reducir la carga a la mitad en el 2021. O sea, en el 20, cero. En el 21, la mitad. Esto va a promover la creación de empleo. Cuando digo pyme, me refiero también a un restaurante, a una ferretería, a un kiosco, a una panadería. Todas estas son pymes. Y atención, vamos a hacerlo cuidando a los empleados que hoy ya existen. Porque este beneficio va a aplicarse únicamente a las empresas que aumenten la cantidad de empleados. Esto quiere decir que no se puede despedir a un trabajador para contratar a otro pagando menos impuestos. En los próximos días les voy a contar más medidas. Sé el esfuerzo que hicieron y se los agradezco. Gracias a ese esfuerzo, que no fue en vano, en estos años empezamos a resolver algunos de los problemas estructurales que arrastramos hace años, diría décadas. Y queremos seguir adelante con el cambio. Porque no da lo mismo que los chicos sigan aprendiendo como en el siglo pasado o que tengan internet y herramientas de este siglo. No da lo mismo tener desagües pluviales o que cada vez que llueve los vecinos pregunten si van a parrar todo bajo el agua. Como tampoco da lo mismo que emprendedores como Pablo puedan hacer trámites desde su teléfono, su computadora o que pierdan tiempo haciendo decadetes del Estado. Todo el esfuerzo que hicieron vale la pena, vale la pena seguir confiando, porque se viene una etapa mejor.